Música Míralo, Rafa, la marihuana es la felicidad del mundo. Música Este es el gran gücín. Música 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 Pa' eso que es la plata, pa' gastársela. No hay si, está ya. Hay que en Namuya, ninguna acá. ¡Nos somos hermanos, Rafa! ¡Rafa! Me joleró. Tarapujo y su chico. Amor de ahí, papá. No, 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 no... Ay, no, 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 no. No, we'll soothe to your soul porra, Amun. ¡Habllo, Amun. Nos vamos a dar a puja. Gracias.